Alberto Pablo de Hoyos Colofón Esta es la terna que fue seleccionada en Congreso de Nuevo León de los 19 aspirantes y de la que saldrá el Fiscal Especial en Delitos Electorales Este miércoles los tres candidatos comparecerán ante los legisladores pero antes te presentamos un extracto de las entrevistas a las que se sometieron ante el Comité Seleccionador Los servidores públicos, tanto federales como estatales los ministros de culto, los organizadores de campaña los dirigentes partidistas también de los delitos que considero que son principales o que se presentan durante los procesos electorales primeramente tiene que ver con la coacción del voto el acarreo, el turismo electoral aunque ese es un tema de la presencia federal también viene el condicionamiento de la aplicación de recursos o programas sociales con la consigna de que se vote por algún partido o algún candidato en particular y el acarreo, por mencionar algunos pero estos siempre tienen que ser de competencia local para elecciones de gobernador, ayuntamiento y diputados locales y de las fuentes, creo que son cuatro uno es lo económico, lo ético, lo cultural y lo político en el caso de lo cultural, pues yo creo que los actores políticos se aprovechan de la falta de educación y la ignorancia que existe en la población donde se comenten muchos ilícitos electorales los éticos se refieren a cuestiones en donde no hay valores cada vez vemos que hay menos respeto a los valores a cuestiones morales los políticos, pues creo que los partidos políticos los candidatos cada vez disputan más las elecciones cada vez hay más competencia pues realizar otras actividades que les ayuden a obtener votos y obviamente la cuestión económica que creo que es lo más relevante pues esa carencia, esa necesidad es para algunas personas a veces su moneda de cambio el voto es la moneda de cambio y yo creo que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales debe de tener una campaña fuerte, presente de cultura de la legalidad de la persecución del delito, la sanción y obviamente que la denuncia sea efectiva la atención a la denuncia sea efectiva y eficaz tengo un despacho me dedico al sector privado tengo un despacho de abogados tiene 16 años y nos especializamos en el tema de propiedad intelectual Buenas tardes, licenciada Claudia Patricia de la Garza Ramos Sí, 30 años en el ejercicio de la profesión como abogada me gradué en generación 8792 tengo 20 años en el ejercicio de la función pública electoral en los procesos electorales desde el 97 en el Instituto Federal Electoral en la que entonces estuve también un par de meses en elecciones locales en el estado de Durango y pues ahora desempeñándome como consejera electoral en la Comisión Estatal Electoral Las fuentes de ilícitos se refiere a la creación de la norma del ilícito se refiere no puede hacer aclaraciones evidentemente los ilícitos en materia electoral que se presentan con frecuencia y que es en el proceso electoral pues la mayoría están relacionados con el turismo electoral están relacionados con el desarrollo de la jornada electoral las fuentes de derecho las encontramos por supuesto en la ley nacional en la jurisprudencia electoral en las sentencias que nos van estableciendo las fuentes de derecho aplicables pero el origen de los ilícitos electorales pues por supuesto que acontecen en proceso electoral forzosamente tiene que ser de esa manera el proceso electoral inicia el año previo a la elección en septiembre de acuerdo con la ley nacional en octubre de acuerdo a la ley local pero con motivo ahí de la reforma constitucional legal que tuvimos en el estado de Nuevo León pues tuvimos una situación ahí muy controvertida con respecto al inicio del proceso derivado de un transitorio que se estableció en el Congreso y después de haber estado litigado durante varios meses pues se determinó que sería septiembre cuando iniciaría el proceso electoral esto ha ocasionado que los procesos los actos previos de la elección pues se fueran dilatando un poco pero a partir de que estamos en el proceso electoral pues cualquier situación puede originar la comisión de un delito pero principalmente acontecen el día de la jornada electoral los tres días previos a la jornada que es el tiempo de veda para que no haya campañas electorales el tema de los servidores públicos que tienen a su cargo empleados que pueden ejercer cierta presión para efecto de poder controlar sus decisiones el día de la jornada electoral o en los meses previos con el tema de las campañas electorales y en el tema del turismo electoral cuando se busca que los ciudadanos empadronen o cambien su domicilio para modificar el padrón y con eso conseguir más electores en algún distrito en algún municipio y con eso buscar con ello que se haya modificación en los resultados creo que esas podrían ser Buenas tardes licenciado Francisco Daniel Navarro Vadilla Entré a este concurso porque creo que puedo aportar cosas significativas tanto en cuanto a mi trayectoria profesional como académica en mi trayectoria profesional llevo más de 10 años dedicado de manera especializada a la materia electoral tanto en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación donde fungí como asesor del coordinador de asuntos jurídicos y director jurídico consultivo y vi todos los temas posibles sobre la materia en esa responsabilidad y actualmente como secretario proyectista donde elaboro proyectos de sentencia de diversos juicios que se presentan en diversos estados de la república entre ellos Nuevo León actualmente no se pueden entender de manera que va a los delitos electorales de financiamiento ilícito por ejemplo sin comprender el modelo de fiscalización que tiene y que ha cambiado de manera drástica en los últimos años igualmente cuento con tres maestrías una en argumentación jurídica otra en tutela judicial efectiva y otra en derecho a procesal constitucional que evidentemente aplicaría de manera directa a la hora de presentar casos ante los tribunales también me siento honrado de participar en una comisión de capacitación que tenemos en la sala regional Monterrey donde hemos salido a todo el país a enseñar o a ayudar a los órganos a trabajar en sus resoluciones y como argumentarlas de mejor manera he estado obviamente en la materia electoral pero también hemos capacitado a jueces hemos capacitado a más de 800 magistrados jueces secretarios de estudios y cuentas de la materia sagraria civil, mercantil, penal de hecho los jueces penales de aquí de Nuevo León acudieron a las administraciones de la sala regional Monterrey y tuvimos un taller muy interesante si en ese sentido estadísticamente los tres delitos por excelencia serían las alteraciones al registro federal de electores lo que llaman el turismo electoral también podríamos contar con la coacción del voto ya sea entre el ofrecimiento de un beneficio o el condicionamiento de un programa social y otro delito sería relacionado con el financiamiento ilícito entendiendo ilícito no sólo como aquel dinero proveniente del crimen organizado o una actividad criminal sino de una fuente no autorizada por la ley como podría ser una empresa una persona moral ahora bien en cuanto a las causas yo me permitiría o el origen me permitiría señalar dos una de ellas es la falta de prevención es decir no existe hoy una política pública eficaz interdisciplinaria en tema de prevención del delito electoral no existen políticas públicas donde se les dé seguimiento por ejemplo en conjunción de los órganos de gobierno con la ciudadanía para políticas de transparencia en el ejercicio de los recursos o capacitación a tanto la ciudadanía hay muchas personas que realmente piensan que un candidato puede ordenar la suspensión de un programa social por ejemplo o que hay muchos empleados públicos que uno les pregunta y tienen dudas legítimas de qué horarios pueden asistir a un evento partidista sin vulnerar la ley y lo voy a decir con todas sus palabras es la impunidad es decir tradicionalmente hay una percepción de impunidad sobre el tema ¿por qué? porque del conjunto de delitos electorales que se cometen es un porcentaje mínimo el que se denuncia y de ese porcentaje mínimo es aún menor penosamente el que conduce a una sentencia condenatoria y eso también tiene mucho que ver con el diseño institucional anterior que tenían la persecución de los delitos electorales donde correspondía prácticamente a servidores públicos que dependían jerárquicamente del ejecutivo inscrever y